Sé que todos se preguntarán, Zuko, ¿por qué estás tan elegante? ¿Qué gorila tan bien vestido? Y yo en fallas Bueno, la verdad estoy medio elegante porque estoy con pantaloneta Y es porque el día de hoy voy a llegar a heroico Antes de que se acabe el año Y sí, lo sé, sé que parezco Terminator Hasta la vista, baby Pero es porque voy a exterminar a todo aquel que se cruza en mi camino para lograr mi objetivo Llegar a heroico antes de que acabe el año Estás exterminada Bueno, espero que hayan tenido una excelente Navidad, chicos Y les voy a mostrar mis puntos actualmente Tengo 3145 puntos Esto quiere decir que con la primera partida del día voy a subir Se va a poner interesante Cargamos la partida y tú vas a dejar tu like en este video Porque el próximo año vas a cumplir todas tus metas Amén, hermano Si no dejas like, ella no te va a amar Yo necesito amor, comprensión y ternura O él no te va a querer Así que yo de ti dejo mi like Neta, neta Chicos, alguien que tiene el alma de heroico siempre, pero siempre Se va a ir a los lugares donde más fuego hay Donde más cae la gente Así que por eso me voy a piggen Y sí vienen varios atrás de mí, eh Mira cuántos vienen Pero vienen toda la partida Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué Bueno, suquito, a pararte duro Porque de lo contrario vas a perder muchos puntos Creo que tenemos a la primera víctima Correle, gordo Uf, a salvo ¿Qué fue eso? ¿Cómo me escapé? Ok, vamos a aprovechar el bug Uy, buenísima Lo siento, amigo Fue el último de como tres que sobrevivió Y yo me lo llevé Soy el más perrón aquí Vamos a concentrarnos porque si de verdad me matan ahorita Yo me voy a emperrar muchísimo, de verdad Voy a, voy a gritar por toda la casa A ver, escuché fuego por acá, gente Me están llamando ¿Se están divirtiendo sin mí? Uy, acá hay uno Voy a ir a por ti, Marcos ¿Qué? ¡Toma! ¿Para qué me quitaste la kill? Eso te pasa, por... ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Qué? ¡No! ¡Carruñero! ¡Desgraciado! Por favor, dime que revivo Sí, sí Tengo otra oportunidad más Por suerte Porque de lo contrario Patito Patito te voy a matar, Patito Te voy a partir tu madre Ya te dije Pero esta vez no voy a ser tapendejo No voy a ir a ping, gente Primero tengo que lutear Porque ya no es el principio de la partida Bien pensado, Woody Me gusta tu ingenio A ver Bueno, muy bien Vamos a caer por aquí, gente Espero que no haya ningún perro por aquí Ok, buena, buena Vamos, Zukito ¿Un arma? Ok Esta arma está más o menos Me sirve ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Casi me cago! Si voy a seguir con estos sustos Me voy a morir De un paro cardíaco Antes que llegue heroico, gente Mi meta Escúchenme bien Mi meta es subir con esta partida Así que por favor Acompáñenme Acompáñenme No adelanten la partida ¿Quién sabe si voy a subir o no? Acompáñenme a ver esta triste historia Y quiero que me pongan en este momento En los comentarios En qué rango vas a terminar el año Si en diamante En oro En gran maestro No importa No te preocupes Aquí no te vamos a juzgar Este es un canal cristiano Y aquí se respeta ¿Qué? ¿Veo una pared por allá? Gente, no me quiero arriesgar Pero es que quiero ir al rush ¡Matar! 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 ¿Tenemos fuego por allá? ¿Nos están llamando en el mapa? Tendremos fiesta Pero no lo veo Me parece que está arriba Sí Está arriba el ratón ese Y si yo me voy arriba Él también me va a matar Piensa 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 Ok, tenemos gente por acá ¡Me voy a la guerra! ¡Ay! Lo siento, bro Lo siento Lo siento Perdón Te tomé distraído Estabas ahí agachado No sé ¿Con quién estabas hablando? ¡Ay! Perdón, señora ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡A la madre! Cuidado arriba Viene para acá Se están enfrentando Uy, me sale un gallo ¡Adiós! Ahora voy por el de acá ¡Perfecto! Zuko, tienes toda el alma de un heroico Todo A ver ¡Wade! ¡Concéntrate! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Zuko! Ese heroico es tuyo Te lo mereces, hermano ¡A juego! ¡Sí, señor! Ahora es mi turno Demos otro carroñero Muy bien Vamos a lanzarle unos premios Porque Navidad ya pasó Pero a él no le he dado nada Así que Toma ¡Uy! ¡Uy! La Navidad ya le llegó ¡Horra! ¡Ahora sí! ¡Acabaré contigo! ¡Muere! ¡Wey! ¡Qué pedo! Casi no muere Se aferran a la vida Tengo ocho kills No puede ser, gente ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! ¡Buenísima, buenísima! Tengo siete espectadores ¡Uy, Dios mío! Tengo público Así que Vamos a hacer quedar en alto El nombre Del suquito de piña Y vamos a ganar la partida Con Quince kills Está bien Porque somos humildes Porque el día de hoy No quiero hacer tantas kills O sea Yo soy muy humilde Otra vez en el mapa Nos están llamando Al mismo lugar Pero es que todos Se están reuniendo ahí ¿O qué onda? ¡Adivina dónde estoy! ¿Te vi? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Atrás tienes uno, bro? ¿Te vas a espaldear? ¿Te lo dije, bro? ¡No, ya vale madre! Ok Más fácil para mí Mírate esto ¡Chécate esto, chécate esto, chécate esto! Ahora sí te jodiste ¡Apúntele bien! ¡Oh! Casi la lío Pensaba pegarle y todo a la cabeza Pero es que no le atiné ¡Puta, casi la cago! Ok Tenemos uno por allá en el airdrop Y el otro cayó ahí arriba Él piensa que no lo vi Él piensa que no lo vi Bájate Bájate si eres tan valiente ¡Sal y ven a pelear! Haré una retirada estratégica No puede ser No puede ser Los dos me van a hacer sánduche ¡Estoy en peligro! Tiene silenciador el perro Vamos, gente Yo tengo que jugar concentrado Tengo nueve kills Y quedan ocho ¡Concéntrate, hijo de todo! Vamos a jugar con cabeza Así que por eso yo me voy de aquí ¡Chao, concha de tu madre! ¿Por qué me pones esa cara? Estoy jugando con estrategia Bueno, bueno Ahí ya se dieron cuenta Ya me reaccionaron bien Vamos, vamos, vamos Uy, 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 uy ¿Tienen fiesta por acá? Y no me han invitado Esos inútiles se fueron a divertir sin mí Espero que no me maten, por favor ¿Cuánto apostamos que está arriba? Lo escucho Él va a tener que lanzarse 12 segundos después Él se va a lanzar Cuando caiga la zona Y yo lo voy a esperar Aquí te voy a partir tu madre, wey Una hora después Estoy cayendo con estilo ¡No! Vente, camperito Vente, camperito Yo los camperos sé que no tienen nivel La verdad, las cosas como son Este chino está loco ¡Hay que largarnos! Adiós No soy pendejo No, gente, es que quiero asegurar la partida Quiero asegurar el heroico Más vale prevenir que lamentar Parece que hay gente por allá Te salvaste porque la zona venía Ese de allá se salvó porque la zona venía, gente ¡Eso es cierto! Pero es que yo no soy pendejo para quedarme Yo no soy tonto Bueno Intento no serlo, ¿vale? ¿Qué? Vamos a poner una pared aquí para protegernos Mataron al que estaba allá ¡Ya valió! ¡Ahí está! No puede ser ningún rojo Pásame el macro ahí, crack Espero no tener uno por la espalda Y voy a avanzar Los otros dos están allá, correcto Míralo al pendejo Vas a caer, niño bonito ¡Adiós! ¡No! Esta partida es mía Lo siento No voy a morir No me voy a rendir Vamos ¡Puedes lograrlo! ¡A la madre! Déjame estarme picando ¡Ya está! ¡Basta! ¡Apasta ya! Uy, gente Puro rush Puro rush Mi momento ha llegado Buena, perro Lo siento Adiós Muérete Heroico es mío Con una racha increíble ¿De cuántas kills? No lo sé Ok Atentos Este momento es épico Heroico Lo logramos Con la primera partida del día Pensé que no lo iba a lograr A la primera Gente Dios mío Somos heroico Es una emoción muy grande O sea No me lo puedo entender aquí Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Somos oficialmente heroicos Y lo logramos Antes de que acabe el año Sí El desgraciado lo logró Espero que pasen Un feliz fin de año Gente preciosa Gente hermosa Que este nuevo año 2024 Sea un año maravilloso Y muy grandioso Para todos ustedes Y feliz año nuevo Muchas gracias Ya casi somos 16 millones de suscriptores En este canal Y yo de mi parte Les quiero agradecer Y te quiero mucho Te amo Somos heroico Somos heroico No No No